Soy Gustavo Vallecas, periodista de Telemadrid... ...donde estuve durante 28 años... ...hasta que me echaron con el resto de mis compañeros... ...siempre he querido hacer cine... ...desde que tenía 23 años... ...y ahora con 62 voy a seguir intentándolo... ...nos criamos en Vallecas... ...al lado de 500 metros del Cine París... ...en el Cine París pasaba todo el cine americano en los años 60... ...veíamos a Tari, el hombre que mató a Liberty Valance... ...veíamos las películas de John Ford... ...no teníamos ni idea entonces... ...quién era John Ford, quién era Howard Hughes... ...quién era Stalin Kubrick... ...lo único que sabíamos... ...es que aquellas jodidas películas... ...te dejaban una impronta... ...y unas señales que no había manera de quitártelas de encima... ...acababas imitando a sus personajes... ...y muchas veces acababas incluso hablando como ellos... ...y recuerdo que algún amigo mío que estaba en el barrio... ...decía, joder... ...a mí me gustaría poder hacer esto... ...es un argumento que surgió de una forma muy curiosa... ...estábamos recordando a una amiga que había fallecido recientemente... ...y de pronto alguien comentó una historia que estaba pasando en Canal Sur... ...dijo que se había hecho un documental sobre las fosas franquistas... ...pero que lo estaban poniendo a las 3 de la madrugada... ...para no levantar susceptibilidades... ...nos quedamos tan asombrados que se nos ocurrió... ...que había que hacer alguna historia... ...y la historia en la que pensamos... ...es en lo que pasa de pronto en España... ...la noche de todos los santos... ...cuando acontecimientos asombrosos... ...empiezan a provocar la llegada de periodistas de todo el mundo... ...a través de un argumento que trataba de ser clásico... ...en el sentido de hacerlo muy a la americana... ...una especie de thriller histórico-político... ...que te pillara desde el primer plano... ...que aunque no estuvieras entendiendo lo que estaba pasando de fondo... ...no pudieras apartar la cara de lo que estás viendo en pantalla... ...Feliz cumpleaños querido Gonzalo... ...y larga vida... ...una apuesta... ...en la que sobre todo no queríamos hacer ningún tipo... ...de demagogia fácil... ...de ajuste de cuentas... ...ni nada que se le pareciera... ...se financió... ...después... ...de haberlo presentado... ...al Ministerio de Cultura... ...en el último gobierno socialista... ...y no haber conseguido... ...la más mínima subvención... ...una noche... ...en un lugar que estamos reunidos... ...un amigo... ...que se llama Javier Manzaneque... ...dijo... ...oye... ...por qué... ...no intentamos poner cada uno... ...una cantidad... ...el alcalde de Tombes... ...nos ha confirmado que dos profesores... ...que acuden a pescar al río Umbros... ...los que dieron la voz de alarma... ...todavía no han regresado... ...y tampoco los maratonianos... ...que hoy habían empezado a entrenarse... ...para la San Silvestre Vallecano... ...gracias al apoyo... ...de todas las personas... ...que creyeron en el proyecto... ...que algunos habían leído el guión... ...otros lo que habían visto posteriormente... ...era el teaser... ...y dijeron... ...merece la pena... ...y estamos dispuestos... ...a daros el denido que necesitéis... ...que ha habido de todo tipo de cantidades... ...desde cantidades... ...muy pequeñas... ...hasta cantidades... ...de hasta mil euros... ...que ha habido alguna persona... ...que ha dado... ...en mayo del año 15... ...estuvimos seis días... ...en... ...las calles de Madrid... ...y también tuvimos que hacer... ...los exteriores... ...en la casa de campo... ...en una zona que no tiene acceso... ...para los coches... ...pero que... ...nos permitió poder rodar... ...a gusto... ...sin tener que interrumpir el tráfico... ...ni nada por el estilo... ...y... ...poniendo el rodaje... ...en el tiempo que se necesitaba... ...lo más importante fue... ...conseguir... ...esos 40 actores... ...señor juez por favor... ...solo queremos saber... ...que todos nos dijeron que sí... ...que todos pusieron... ...el máximo de su esfuerzo... ...conseguir el equipo que lo llevó a cabo... ...hacer la coordinación de esos seis días... ...y sobre todo... ...tener muy claro... ...que nadie recibía un duro... ...que todo el mundo lo hizo gratuitamente... ...en esa misma línea... ...quiero recordar también... ...a algo que nos pasó... ...y que nos llamó poderosamente la atención... ...necesitábamos un interior potente... ...porque uno de los personajes... ...se supone que era un preboste... ...del franquismo... ...y necesitábamos un escenario... ...que de alguna forma reflejara... ...la... ...la capacidad económica... ...de ese personaje... ...papá, no vayas... ...retira esa mano... ...tuvimos la inmensa suerte... ...de que el embajador argentino... ...nos... ...brindó... ...una... ...de las instalaciones... ...de la embajada... ...para que lo pudiéramos hacer... ...el corto tiene que hacer ahora... ...la ruta de los cortometrajes... ...tanto nacional... ...como internacional... ...el primer festival... ...en el que lo han cogido... ...Cortos con Ñ... ...es un festival... ...que tiene ya una tradición... ...de seis o siete años... ...y que en principio... ...ha sido seleccionado... ...para el premio del público... ...y ahora nos acaban de comunicar... ...también... ...hace unos días... ...que también ha sido... ...seleccionado para el festival... ...de cortometrajes nacional... ...de Talavela de la Reina... ...de momento no nos queda más remedio... ...simplemente... ...que poder... ...emitir el... ...el trailer... ...que hemos hecho... ...porque si... ...lo haces en abierto... ...automáticamente... ...los festivales no te permiten ya... ...que puedas participar... ...y para nosotros sí es importante... ...que este corto ruede... ...por todos los festivales... ...y pueda tener... ...la mayor resonancia posible... ...no porque consideremos... ...que es un corto maravilloso... ...ni nada por el estilo... ...es porque consideramos... ...que el tema... ...es lo suficientemente... ...importante... ...como para que tenga... ...el máximo de recorrido... ...una tumba... ...cada minuto que pasa... ...son más y más... ...los periodistas que llegan... ...unos se han dirigido... ...al Palacio de la Moncloa... ...otros aquí... ...al Tribunal Supremo... ...te dije que lo miraras... ...la gente tiene derecho a saber... ...que necesito aire... ...si tienes 20 años... ...interesado por la literatura... ...por el periodismo... ...por incluso hacer teatro... ...como estamos viendo... ...en las pequeñas salas... ...es un momento... ...que merece la pena... ...que te reúnas con otros... ...que vuelque tu esfuerzo... ...en ponerte a trabajar... ...conjuntamente... ...sobre todo insistiendo... ...en los periodistas... ...la gente que estudia periodismo... ...en la facultad... ...no te pares... ...ahora mismo... ...con esa cámara tan pequeñita... ...y con la calidad que dan... ...con esa cámara... ...si viniera la revolución rusa... ...tú solo... ...podrías hacer la revolución rusa... ...esto... ...merece la pena... ...pero además es que... ...es casi, casi, casi... ...tan divertido... ...como el sexo y el amor... ...una vez que empiezas a hacerlo... ...ya no hay manera... ...que te lo quiten de la cabeza... ...cumplía órdenes... ...¿preparados? ¡No! ¡Fuego!